Ahora estamos con Miriam Valdés, ella es una líder ya de tiempo acá con nosotros y ha disfrutado de este viaje aquí a Punta Cana y queremos preguntarte Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo te has sentido en esta experiencia de tres días aquí en Punta Cana, República Dominicana? Bueno, gracias Alberto por la oportunidad, en verdad estoy muy contenta, feliz y esperé, esperar, bueno, el próximo viaje que es para acá, ¿no? Ok, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Te sentiste bien? Sí, bien, tranquila, sí, todo muy bien. Excelente. ¿Y los paisajes que has conocido, el mar y todo? Todo muy bonito. Muy bonito, ok, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo y que de repente desearían compartir con nosotros un viaje como este, de repente en el exterior, a nivel nacional, ¿qué cosas le recomendarías? Solamente trabajo, constancia, mucha perseverancia y seguridad porque todo va a ir muy bien, y uno se atiende de maravillas y que más nada, solamente a ponerle fuerza y para adelante todos los que uno tienden en metro. Ok, mira, mil gracias y nos vemos seguramente en Paracas, un besote. Sí, gracias, gracias a verte.